La comunidad de Villa del Socorro se encuentra consternada por la muerte de un joven de 20 años, al parecer por causa de un brebaje que le proporcionaron en una iglesia cristiana, en la que según la comunidad hacen exorcismos. Lo convencieron para que se entrara para allá y sabemos que de ahí salió muerto. Eso fue todo. O sea, salió de la vecina y supuestamente allá lo estaban orando para resucitarlo y no habían reportado que él estaba muerto. Los vecinos de la iglesia aseguran que en el lugar se escuchan gritos y ruidos extraños hasta altas horas de la noche. El tío del fallecido asegura que su sobrino estaba bien antes de ingresar a la iglesia cristiana, pero que horas más tarde lo vio somnoliento y con la mirada perdida. El muchacho entró súper bien allá porque después de trabajar se entró a la iglesia muy súper bien y allá salió mal, somnolento, como borracho, como raro. El niño me dijo de esa manera, fue unos bebizos tío que me dieron tres copitas de bebizos, pero no fue más. La familia de la víctima pide que se esclarezca la muerte de este joven. Teleantioquia Noticias intentó hablar con los responsables de la iglesia cristiana, pero no fue posible. Asimismo, buscó declaraciones de medicina legal, pero allí manifestaron no tener autorización para referirse al hecho. Gracias. 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 Gracias.